¿Cómo van a tomar la posición más tarde de la Comisión de Balancen? Bueno, no puedo desayunar más de sentir mucho honor, mucho orgullo y también mucha responsabilidad a partir de este momento. Espero, esperamos, estar todo el nuevo gobierno a la Junta de la Comisión y cumplir nuestros compromisos, principalmente. Hemos asumido una serie de compromisos, somos juntos de llegar a parte de ellos, esperamos seguir cumpliéndolos. Lo que haremos con todo, también con los grupos de la oposición, en aquellos puntos de la seguridad que llegamos en nuestro programa, será, como hemos comentado en la investidura, una legislatura abierta, una legislatura progresista y una legislatura transparente. Y eso es mucho honor y orgullo y ahora pues seguir con todo el gobierno. ¿Cómo ha habido ese momento de comisión, cuando se ha hecho la operación, que se ha salido a la Junta de la Comisión de Balancen? Bueno, pues en ese momento voy a decir la verdad. En ese momento no sabía ni siquiera cómo habíamos quedado, si eran 10 en Izquierda Unida o 9 en el PSOE, o el PSOE 10 y el PSOE 9. Es más, pensaba que un miembro del Partido Popular no había votado y por eso me he señalado de él. Bueno, eso es un momento distinto que uno tiene y ya está. Yo sabía que, bueno, la nueva mayoría son nunca solicitados del gobierno y por eso hemos estado diciendo en las estas dos semanas que una vez que sabíamos que Izquierda Unida iba a votarse a ellos mismos, pues sabíamos que lo normal y lo lógico era este proceso y por eso hemos adelantado una serie de compromisos que, como bien recordáis, hace ya mucho tiempo decíamos que si no renunciamos el coste del gobierno municipal en 160.000 euros, este gobierno no tendría socialistas en su gobierno y Diego Ponesa no sería alcalde y por eso lo hemos adelantado y parece ser que a lo mejor esa medida pues le ha gustado mucho la oposición y creo que ha sido por esa razón, entiendo. El diálogo y la apertura y el debate es una forma innata e intrínseca de ser mía y va a ser un poco lo que va a marcar la legislatura. Creo que vais a estar muy entretenidos en esta legislatura y va a haber bastante debate y diálogo y propuestas. Diego, el lunes cuando se abra esta puerta del ayuntamiento, ¿qué va a ser tu primera medida que ha hecho? El lunes le he dicho a todos mis concejales que no vamos a estar aquí a las 8, vamos a estar a las 7 menos 4 en la sede de la Brigada Municipal porque igual que Alhama no es solamente su centro, sino son todos barrios y ciudadanías, el ayuntamiento no es solamente esta casa, el ayuntamiento son todos sus trabajadores municipales y también aquellos que están en otro sitio que no es esta casa. A las 7 menos 4 estaremos allí y a las 8 estaremos allá. Si te refieres a ese cartel del agua para todos, le queda muy poquito tiempo de estar ahí. Agua para todos. Muy poquito tiempo. Necesita su puesta en escena después de tantos años de mentira y de engaño con el agua para todos. Yo creo que tiene que ser una nueva etapa la que se abre ahora, una etapa en la que se pongan encima de la mesa los problemas que tenemos con el tema del agua y la agricultura, pero sin engaño, como se han encontrado en estos últimos, los 20 años que llevamos que estén aquí. La simbología es muy clara. No me he hecho tampoco la fotografía con el bastón de mando. El bastón de mando está en el pueblo, lo he ofrecido al pueblo junto a la urna porque así lo ha decidido. Es una simbología de democracia, de democracia total y una simbología de que el pueblo y la voz la tiene el pueblo. Nosotros simplemente ejecutaremos la voz del pueblo.